¡Lección 291! ¡Bonchorno, hermanos! Estás en sosiego y en paz. Bueno, chicas, yo les voy a leer mientras el maestro está en paz y meditando. Les digo, este... Vamos de vuelta, esperá, esperá. Escuchen. Medítelo, hermano, medítelo. Yo iba a hacer algo lo más zen posible y casi sale lo más seno posible. El que lo agarró, lo agarró y el que no siguió de largo. Esto es así, no, no, no. El tren pasa una vez sola. ¿Cómo no, hermanos? Buen giorno. Este día es un día de sosiego. ¿Vos sosiego? Y en paz. Y en paz. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero está en paz. Claro. No se preocupa por tener la visión. ¿Qué cosa? Es más directo a la visión. Total, ya no ve. ¿Tú crees que es verdad eso de que los hombres somos ciegos a la suciedad? Sí. La mujer dice, no, eso está sucio. Y el tipo no lo ve, le pasa por el lado y no lo ve. No te cuento una fase. Ayer, en el negocio no había tanto para hacer, ¿no? Entonces, mi compañero me dice, Gabriel, sí. Vamos a limpiar un poco. ¿Dónde? Está limpio. Estamos todos los días trabajando acá, está limpio. No, vamos a limpiar, vamos a limpiar bien. Y yo, chinito calla, sí. No, la flaca. No, la flaca no sabe lo que fue. Desarmó el negocio. Literalmente. Desarmó el negocio. Tiene cuatro años la mujer trabajando en el negocio. Si conoce el negocio, está muy bien. Y lo desarmó completito. Pero con qué paciencia. No, pues dejamos. ¿Cómo fue que te hizo el portu de la panadería a los 13 años? Yo quisiera saber si me están cagando, me dijo. Ajá, le digo. Bueno. Acá en la caja dice que son mil sorbetes de gaseosa. Y para mí es el menos. Porque yo sé cuántas gaseosas vendo. Y entonces yo tengo la cuenta, me dijo. Y yo dije, bueno, hay que contar sorbetes. Uno por uno. Empecé a contar. Dos, cuatro, seis. Y estaba contando. Taca, 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 taca. Y de repente todo el negocio estaba como muy, muy feliz. Entonces que pasó la señora mayor. Y me dijo. Nene, te están haciendo una broma. No conté más nada. Yo tenía que contar. Iban a hacer 300. Ponle aquí. Pero bueno. No, pero estamos hablando del sucio. Ah, tú estás limpio. Ah, no. Ese es peor. ¿Tú estás limpio? Sí. Ah, bueno, vení. Entró el tipo con el hisopo y yo. Casi yo. Casi yo. Bromatología también. Me pasó eso. Eso me pasó muchas veces en la vida. ¿Está limpio? Sí. Está todo limpio, sí. Entonces te movió la heladera. La heladera. Corrió la heladera. ¿Y acá? ¿Y esta heladera y acá? ¿Y la máquina de la defiamos? ¿Y acá? Y la caja. La registradora. Dejaba el ticket a la gente. Y acá levantó la máquina así. Miguita de pan por toda la olla. Y eso fue lo que hizo ayer la chica. Exactamente. Y nosotros trabajamos. El pan nuestro. Tiene migas. Obviamente como todo pan. Pero arriba viene todo cubierto de semillas. Ah, mira. Entonces se caen las semillas del sésamo. El girar sol de la vaina. Lo que quiera. Por todos lados encontrar semillitas. ¿Y dónde hay semillas? ¿Qué hay? Donde hay alimentos. Hay animales. Es lo que siempre dice el dueño. Vamos que arriba la formica. Acá hormiga se dice formica. Sí. Entonces están persiguidísimas. Porque de verdad que después no la puedes sacar más. La hormiga se metió. Tienes que sacarla. Urgente. ¿Y lo que hacen las formicas formicares? Bueno. Entonces dice. Hoy es un día de su sieve de paz. Formica. Hace más formicas. Formicando. Porque en definitiva la hormiga hace formica. Me parece perfecto. Este es un día de su sieve de paz. Hace algo de todo esto que le dijimos. Le molestó. Usted no está en su sieve. Y mucho menos en paz. Vos querido oyente. Nuestros queridos televidentes. Que nos están viendo. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Están en paz? Martes. 18 de octubre. ¿Estás pensando en los regalos de Navidad? ¿Qué vamos a comer? Si no estás en su sieve de paz. Te falta hacer como la hormiguita. Formicares. Ah, era paz. Bien que se sacan las fiestas siempre. Hay que hacer los regalitos. Con los regalos de Navidad. Bueno, ya saben. Por favor. Estamos haciendo un Confound Me. Go Found Me. ¿Un qué? No, no. Bueno. Por favor. Repetímelo en español. Ahora, por favor. Para el otro público. Para el público latinoamericano. Estamos haciendo una vaca. El 23 de noviembre. Ajá. Para que el maestro Gabriel. Aquí abajo va a encontrar los datos. Los datos, sí. Va a aparecer un cartel. Las donaciones, sí. Para armarles la fiesta al maestro Gabriel. Para el 24 de noviembre. 24 de noviembre. Es mi cumpleaños, sí. Se aceptan regalos, donaciones. Buenas mensajes. Augurios. Go Found Me. Entonces, ahí. Vamos a hacer aquí la vaca. Y le organizamos algo. Escúchame. ¿Aceptamos mensajitos lindos o solo guita? A esta altura. A esta altura. A esta altura. ¿Usted qué dice? No me eches tierra en los ojos. Pueden mandar mensajitos lindos, pero con guita. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es el mundo real? Claro. Si Iván le manda saludos, que sea con plata. Si no dice, cuenta de Iván. Ha recibido tanto. No le mando. Ni siquiera le encontré esto. Ni le clavo el visto. Dijo uno. O yo sigo tu consejo. No sé. Ustedes no están hablando del curso de milagros. Les cuento. No. Esto no lo hace nadie. La gente no hace esto. Toda la gente quiere que le manden lindos mensajitos. No que le den regalos. No es tan sucediente, por lo menos. Bueno, cuando lleguemos a la lección 315, ahí se aclara todo. Hasta allá vamos. Porque la gente entiende la situación en la que estamos hablando. Claro. Bueno, te la podría decir casi en memoria. Pero déjalo así. Los regalos que les hago a mis hermanos y los regalos que mis hermanos me hacen. Esto es obvio. Todos los regalos que mis hermanos me hacen me pertenecen. Y la 16 dice, todos los regalos que les hago a mis hermanos me pertenecen. Las dos en consonancia con un quedario de civiles son en verdad lo mismo. ¿Entendiste el cartelito que te mandé el otro día en la foto en italiano? ¿Qué decía? Antes de pretender pedir algo, piense qué está dando usted. Eso estaba en la puerta de Caritas. Yo me quedé pensando y digo, guau. Esta gente que no es tan adentro a este tipo de ideas, mirá lo que dijo. Bueno, dice, hoy la visión de Cristo contempla todo a través de mí. O sea que yo hoy tendré la visión de Cristo. Su vista me muestra que todas las cosas han sido perdonadas y que se encuentran en paz y le ofrece esa misma visión al mundo. En su nombre acepto esta visión para mí, así como para el mundo. ¿Cuánta hermosura contemplamos en este día? ¿Cuánta santidad vemos en nuestro alrededor? Y se nos concede reconocer que es una santidad que compartimos, pues es la santidad de Dios mismo. Padre, mi mente se aquieta hoy para recibir los pensamientos que tú me ofreces y acepto lo que viene de ti en lugar de lo que procede de mí. Esta es la invocación. Padre, acepto lo que viene de ti. No conozco el camino que conduce a ti, pero tú lo conoces perfectamente. Guía a tu santo Hijo por el tranquilo sereno sendero que lo lleva hasta ti. Haz que mi perdón sea total y completo y que tu recuerdo retorne a mí. Me encantó, hermosa oración. Amén. Hermano. Ci vediamo domani. Ci vediamo. Buenos días. будет. Gracias por ver el video.